Estamos en el primer nivel de Kartoffel y tengo que rescatar a un Sputz. Bueno, nos movemos con los gatillos laterales, nos acercamos para arriba, para abajo, podemos girar, podemos con el stick también avanzar, retroceder, para estar más cerca del escenario. Objetivo, una patatita, un Sputz, un Kartoffel que hay aquí, que llegue sano y salvo hasta la meta, es decir, no se puede caer por aquí y para ello contamos con distintos elementos, en este caso solo tenemos uno. Sale para ahí la patatita y como esto es muy sencillo, lo voy a dar a rápido. Bingo, facilísimo. Claro, puede ser el primer nivel. El siguiente ya será más complicado. Pues va a caer por aquí, por aquí, tiene que coger eso, pues vamos a ponerlo aquí. Y este, vamos a darle, en este caso tenemos que rescatar, a ver, también solo una patatita. Cada vez por aquí, venga, vamos a hacerla rápido. Tiki, 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 vale. Este se podría mover, ¿eh? Ponerlo en otro sitio. Que eso lo vamos a ver aquí. Siguiente nivel. Solo tenemos una plataforma y hay dos barrancos. Aquí nos va a tocar coger esta una vez que haya pasado la patata y llevarla aquí rápidamente. Venga. Fácil, fácil, pero ya veréis que la cosa se complica y que cambia la luz. Tan pronto estamos de noche como de día, al atardecer o al amanecer. Aquí ya veis que se complica la cosa. Tenemos solo una plataforma. Cuatro patatitas. Una, dos, tres, cuatro. Esas irán así. Y si lo hago así, conseguiré coger todas las estrellas. Con su hojita tienen una cierta capacidad de resistir caídas, ¿eh? Y ya está. Siguiente nivel. Siguiente nivel. Ya veis que tenemos una pieza nueva. Que es esta. Que podemos girar. Esta aquí, desde luego, no irá. Aquí irá una de estas. Aquí irá una de estas. Vienen por aquí. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki. Vale. Y cuando pasen, tendré que coger una de estas y ponerla allá. Perfecto. No es tan fácil, ¿eh? Hay que pensar. Y es que ya llevo jugadas unas cuantas partidas. Y por enseñaros otro tipo de piezas, vamos aquí al 12. Y aquí tenemos unas plataformas que son muelles. Que también podemos girar. Vamos a ver qué ocurre. A ver, a ver. ¡Ay, que me he equivocado! Venga, para aquí sí. Para aquí sí. Esto, pues, ponemos así. Esto, ahora hay que ponerlo así. Y ahora, ahora hay que coger esta. Y... Venga. ¡Uy! No sé si os la va a las necesarias. Y tres. Perfecto. Pues ya está. Nada más. Os enseño el menú principal. Con las configuraciones. Volúmenes. Viñetas si queremos. Rotación continua, suave o por grados. Idioma español. Cambiar de mano y cierra derecha. Y si queremos que el agarrar las piezas sea teniendo presionado el gatillo o el stick lateral. Activado o desactivado. Y eso es todo. Cartofel. Recomendable. Un saludo. Adiós.